¿Qué onda amigos? Bienvenidos una vez más a este su programa Melópolis Capital. Yo soy Lizeth Marín y el día de hoy me encuentro en un país con el folclore y el encanto más popular. Así es amigos, estoy en Uruguay. Y por mi recorrido aquí me encontré con una gran banda, ellos son Project 131. Se forman en 2013 en la ciudad de Monterideo, Uruguay. Son un power trio formado por Mateo Fernández en la batería, El Mono en el bajo y Pablo Caruso en la voz y guitarra. Con influencias que van desde Toll, Megadeth, Nirvana, Gojira y Pink Floyd. En el año 2014 la banda graba y edita su primer álbum Samsara. Con este vinieron las primeras presentaciones en vivo abriendo shows para bandas importantes de la escena como Ray Toro y Cross de Uruguay. En el año 2017 la banda comienza con las grabaciones del segundo disco Dark Planet lanzado el 18 de agosto del 2018. Entre el 2018 y el 2019 la banda ha presentado el disco en el interior del país y en la capital compartiendo escenario con una de las bandas más importantes de Sudamérica como Ray Toro, Hermética e Iori. En el mismo año 2019 la banda lanza Huesos, un EP con 5 temas y en el 2020 la banda lanza el sencillo Nuestra Extinción y un EP grabado en vivo en Ciudad Música. El pasado 10 de enero la banda lanzó su tercer trabajo discográfico Naturaleza Sintética conteniendo 8 canciones y el 11 de febrero la banda se presentó en el festival de metal más grande de Uruguay, Carnival Metal Fest. En lo que fue su segunda edición yo los dejo con su canción Pet Sementary. Que lo disfruten. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Adiós!